El equipo que lo conozco, el equipo que lo enfrenté el año pasado, sé lo que es Chaco porque vine muchísimas veces a jugar acá, estuve dirigiendo en Corrientes y sé lo que es Chaco Frebre, así que me gustó la propuesta, me gustó el convencimiento de los dirigentes para que yo venga, en dos charlas nos pusimos de acuerdo, así que contento, contento de estar en un equipo grande, un equipo que está volviendo a ser lo que fue, de a poquito, así que Dios quiera que en mi periodo podamos lograr cosas para que vaya creciendo aún más esta institución que todos sabemos y no hay que decirlo lo que ha sido, así que está en camino, está bien y me encanta que me haya llamado. En este torneo, con esta institución, estamos obligados a pelear. Después, yo soy un tipo que respeto a los rivales, porque todos luchan por lo mismo, pero bueno, nosotros vamos a tratar de estar prendidos en los primeros puestos, de ser protagonistas durante todo el torneo y en lo posible, completarlo con el sueño que tenemos todos de poder ascender en un torneo que va a ser de 6 meses y que nos da la posibilidad histórica de poder ascender. ¿Le sorprendió lo que creyó el club? Sé que estuvo hace 4 o 5 años con Boca Unidas acá en un amistoso y en este tiempo le sorprendió cómo quedó el club, cómo quedó Forever. Sí, mucho, mucho y por eso se lo hacía saber al presidente. El presidente me dijo que me traía porque le habían hablado muy bien de mí, que había hablado con mucha gente y le hablaron muy bien de mí, de mi persona. Y yo le dije que tenía que sentir orgulloso porque así también como él preguntó por mí, yo pregunté por el club y me hablaron maravilla de que el club está ordenándose nuevamente, de que están haciendo bien las cosas y eso es lindo, gratificante porque hacen un esfuerzo enorme ellos para que esto esté de pie y para haber levantado esto. Así que también hay que felicitarlos porque a los dirigentes se les pega mucho a veces. ¿Te acuerdas de algún partido que hayas jugado acá? Hubo varios, pero tengo un problema con esta cancha. Sí, las veces que vine, no sé por qué, siempre llovía, es una cosa de loco, siempre. Vine con Platense, con River, con Unión de Santa Fe, con San Martín de Tucumán y con Atlético de Tucumán, no sé por qué siempre llovía. Bueno, es una bendición el agua, quizás sea ahora su llegada también. Por ahí sí, por ahí ese agua o esos... Ayer me agarraron tres meteoritos esos que se caen así de la ruta y viste que te dicen que hay que pedir algún deseo y a los tres les pedí el ascenso con Chaco, así que vamos a ver qué pasa. A ver si me escuchan.